votos de ser superado por Vox. Aquí la cuestión está en saber si las encuestas dicen la verdad o se están equivocando, como pasó en Castilla y León, donde Mañueco ganaba en todas las encuestas y iba a tener mayoría absoluta y luego se quedó a sólo 16.000 votos de perder las elecciones autonómicas. En Vox creo que es muy interesante escuchar lo que ellos dicen, hacen acusaciones durísimas a las casas encuestadoras y a determinados medios de comunicación por intentar vender una ficción, según sus propias palabras, en la que al PP roza la mayoría absoluta y no va a necesitar a Vox. Pero ahí está coincidiendo incluso la encuesta del país, que no sería sospechoso de desear la victoria del PP. Es lo que Vox viene a decir, que todas las casas encuestadoras están fabricando esta realidad y que a lo largo de las próximas semanas irán modulando la ventaja que tiene el Partido Popular para dibujar un escenario completamente distinto. De hecho, en el mítin que Santiago Abascal protagoniza el pasado sábado en Granada, Vox da por seguro que Juanma Moreno sólo podrá ser vicepresidente. Es decir, que el PP no va a ganar las elecciones y que podría ser vicepresidente con Olona o vicepresidente con el Partido Socialista. Y todo Vox, todos los dirigentes en Andalucía está seguro de que esto es así. Por otra parte, cuando hablas con gente del PSOE, también se les ven mucho más tranquilos que lo que habría esperado si las encuestas fuesen realidad. ¿Por qué? Porque ellos creen que tienen más fortaleza de lo que dicen las encuestas, creen que el voto oculto ahora mismo en Andalucía es del Partido Socialista y consideran que van a tener mucho mejor resultado, mucho mejor resultado que lo que están diciendo las casas encuestadoras. Y luego, ambos coinciden, tanto...